¿Cuál fue la experiencia de la Universidad de Ciencias de la Universidad de Ciencias de la Universidad de Madrid? ¿Cuál fue la experiencia de la Universidad de Ciencias de la Universidad de Ciencias de la Universidad de Ciencias de la Universidad? ¿Cuál fue la experiencia de la Universidad de Ciencias de la Universidad de Chile? ¿Cuál fue la experiencia de la Universidad de Ciencias 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 de la Universidad? Para mí es la base, es la base porque estamos con los niños en sala, jornadas completas, muchas horas al día y tenemos una tremenda responsabilidad con ellos, somos el intermediario con el mundo. Va a sonar extraño, pero no debería jamás perder esa humanidad, ese sentir, esa calidez que nos identifica a nosotros como personas. Ese trato con los niños o con los estudiantes, independiente de su edad, saber que el otro no es solo un producto, no es simplemente algo que se barre, que repetimos y sale como en serie, sino algo que realmente es una esencia, algo que vive, algo que siente, algo que piensa, algo que sueña, algo que anhela y que de alguna forma quizás tiene grandes expectativas y que nosotros debemos ir abriendo esos caminos. Es en el fondo establecer una relación y entregar no solamente conocimientos, sino que valores. Yo creo que eso es fundamental y también es bien complicado. Y creo que es una profesión muy movilizadora, como que uno nunca está estático de alguna manera, siempre está como aprendiendo de los estudiantes, de los colegas, incluso mucho más de lo que uno aprende en la universidad. Creo que va a ser, es difícil y va a ser difícil ser profesora, sobre todo en Chile, pero tengo la convicción de que elegí el camino correcto y que... Significa levantarme a esas clases de la mañana para poder levantarme a hacer una cosa que me gusta mucho, como viajar una hora y media para llegar a un lugar que queda muy lejos, para poder realizar una labor de profe con sujetos estudiantes que vienen con sueños, vienen cansados, pero que ellos también quieren o de a poco van intentando querer saber un poco más de lo que es la historia. Para mí eso es levantarme y saber que voy a hacer algo que a mí me gusta y espero que a los demás también les guste. Creo que el ser profesor y el estar dentro del sistema educativo puede permitirte, a pesar de todas las dificultades, generar algunos cambios. Principalmente que no dejen que el sistema les robe la vocación, que mantengan siempre la energía y el espíritu de sacar adelante sus propios proyectos, que no se dejen llevar por la institucionalidad. Sé que es muy difícil que la escuela y los liceos no estén hechos para estas visiones media hippie y revolucionarias, mediados o tópicas quizás, de lo que uno quiere realizar, pero que estoy segura que con las convicciones que uno tiene, con el recordar que somos personas y los niños y los jóvenes que vamos a estar compartiendo todos los días, están sintiendo y están creando cosas nuevas. Y que nosotros podemos ser guías y acompañantes y no como sujetos de poder y autoridad frente a ellos, creo que es bacán. Creo que probablemente si entraron a este lugar es porque tienen una visión crítica del sistema y porque quieren cambiarlo de alguna forma. Que por favor llenen de amor esas salas, que hagan a sus niños felices, a sus estudiantes, y que no se dejen llevar quizás por las cosas que el sistema nos impone, sino que de alguna u otra forma luchen contra eso para que podamos cambiar la educación, cambiar vidas y cambiar también, impactar en nuestra sociedad, para que todo esto de alguna forma pueda ir mejorando y realmente crezcamos como personas. Que no nos veamos solamente como un número, sino como algo mucho más allá de eso. Gracias. 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 Gracias.